Campamento Verano 2013 se realizaría en el Cantón de Zamora. El objetivo es que los niños de 9 a 14 años puedan aprovechar las vacaciones y pasar 3 días de aprendizaje, en los cuales pueden realizar diversas actividades como ordeñar vacas, pescar... Donde se va a hacer una inmersión cultural para ellos, totalmente bilingüe, aquí en la Ostería del Arenán. Ellos chicos llegarían desde las 8 de la mañana, estarían con nosotros hasta las 6 de la tarde. Van a haber diferentes actividades totalmente en inglés para ellos, para que ellos se sientan fuera de Zamora. No solamente va a haber intercambio cultural a través del idioma, sino a través de las comidas. Y van a ser una cosa muy divertida para ellos, porque van a aprender acerca de la importancia de aprender un segundo idioma. Los niños sería ideal de 9 a 14 años. Pensamos tener dos grupos, los chicos de 9 a 12 y los chicos de 12 a 14 años. Así mismo Linda Gómez se refiere a las diversas actividades que se realizarían en los 3 días de campamento, que se desarrollarán en la Ostería del Arenal del Cantón de Zamora. Las actividades que se van a realizar van a ser talleres en inglés, películas en inglés. Los chicos van a aprender a comer a través de un servicio de buffet, que es algo que también es nuevo para los niños. Van a poder ordeñar las vacas, darle de comer a los curíes, a las gallinitas. Van a ver el proceso de cómo se hacen los quesos. Van a poder pescar también, usar nuestras piscinas, los toboganes. Vamos a tener cocina creativa, le vamos a hacer una especie de instrucción en inglés. De esta manera se desarrollaría el primer campamento verano 2013 en el Arenal. El objetivo es que los niños puedan aprender un segundo idioma, el inglés, que hoy por hoy es considerado como uno de los idiomas principales del mundo entero. Para el informativo Visión, reporta Jonathan Samaniego.